La teoría del juego de Henry Wallon dice que el juego es una expresión de la actividad espontánea y creativa del niño. Esto le permite comprender y explorar el mundo que lo rodea. Identifica tres etapas de juego. La primera el juego motor, la segunda el juego simbólico y la tercera el juego de reglas. Para más contenido en YouTube y en Instagram, como aprendemos de todo. Gracias.